Bueno, hola, yo me llamo Sebastián María, día solo de Zaldívar, pero me conocen por Tatán y me dedico a la pintura y al arte, ¿no? Aunque he sido camarero muchos años. Me crié en la barriada de la Paz, junto al Guadiana. Muy chulo porque podíamos jugar, hacer hoyos en la tierra, jugar los bolis. Ahora no se puede hacer guas porque está todo asfaltado. Tengo dos hermanos percusionistas, Titín y Tete, que no viven en Badajoz porque en Badajoz hay poca salida para el arte no controlado por la institución, por ejemplo, conservatorio, sí, conservatorio, como decirle, para conservar la música religiosa, pues entonces sí. Pero si te sales de ese plano, la cagaste es una cagaste. Y aparte que la verdad en el arte no está en el dinero que ganas, sino cómo te van a llamar después de la muerte. Es que creo mucho en los espíritus, en los que nos han antecedido y le estamos perdiendo totalmente el respeto. Por ejemplo, en los derechos que consiguieron nuestros abuelos, en la lucha, que se pierda en la manzana esta mordida, en los milenios, un cuarto milenio. Estudié en el piloto Guadiana, que fue un colegio piloto, ya lo dice la palabra, que estuvo bastante bien. Luego fuimos al moñino, de ahí me eché, o me eché yo mismo, y me fui a estudiar electricidad. Y casi acabo la electricidad. Sé algo de electricidad. Sé que el dios Ra nos da la energía y que otras empresas nos la venden. Por cierto, me han cortado la luz hoy. Hoy que estamos en febrero del 2021, en plena pandemia, me han cortado la luz. Y bueno, mañana iré a solucionarlo. Llevo pidiendo un año la vital, pero el funcionariado no funciona o yo no sé lo que va a ser. No funciona, no funciona. No funciona. Y lo increíble es que la gente, vecinos, amigos, van a votar y eso. Como creyéndose que los partidos políticos realmente le van a... Todo es mentira. Y como dice Cervantes, en el Quijote, prefiero mi gaja de rey a merced de un señor. Y nada más. Y luego otra cosa que no me gusta es la de la batalla de la albera. O sea, rememorar batallas. Rememorar batallas. Y otra cosa que no me gusta es que se metan con los toros, con la feria de los toros, cuando los Millenials, Millenium, hacen cola en el McDonald's, ¿sabes? Donde esos toros, mejor no verlos como viven, porque eso es una pasada. Y el Frecky Chen Fung, ese que se llama, los pollos los despluman vivos. Entonces me parece una hipocresía total el sistema capitalista. Y como decía Marx en el Capital, que lo demostró, que no funcionaba. La gente quiere seguir funcionando. Incluso el Millenial que se queja va con las marcas, todo de marca, el móvil, todo... Ojalá venga un puto meteorito y nos cepillen como a los dinosaurios. Bueno, a los niños dejarlos en paz. Voy a llamar al flotista de Jamelí, porque no los han pagado. Y que se lleven a los niños. Que no tienen culpa de la locura de los adultos. No tienen culpa. No le deis móviles a los niños de 0 a 7 años. Quien lo vea, policía, pues lo detengan. Por asesinos. Luego, me dejé los estudios, me casé, bueno, con una hija y así con gente, amigos nuestros, del piloto. Hicimos una performance que se llamaba el PET, que era un partido político así de coña, en plan de humor, ¿no? Luego me dieron muchísimas pancreatitis de la cantidad de alcohol que consumía, como si se fuera a acabar. Y vamos, estoy vivo de milagro, no sé, y pinto hace 11 años, aunque ya lo tenía heredado de... Mi abuelo la pintó y digamos que lo tenía heredado en la genética. Y nada, cayó otro meteorito, que era la OTAN, entramos en la OTAN, en el 92. Por cierto, tienes que ver una película que se llama Jarrapallejos. Española, cuando se hacía cine todavía. Y no propaganda. Y otra cosa que me gustaría para Extremadura, que creo que es magnífica, que bueno, aparte de la reforma agraria necesaria, agrario-alimenticia, es utilizar la península ibérica como un plató inmenso de cine. Porque, aparte de para los pueblos, sería muy divertido. En Trujillo, venga, se necesitan 200 extras. Bueno, pues un dinerito que viene para el pueblo, ¿sabes? Y los culturalizamos. Bergoglio dice que Jesús, Dios, no está en las urbanizaciones privadas. Porque se separaron del resto del pueblo, como los pisos, los ricos, y no quieren saber nada. ¿Por qué la unión hace la fuerza? Tanto sea de izquierda como de derecha, blanco, negro, rojo, amarillo o rosa. Tú quieres a tu vecino y todos en nudo somos iguales. El problema es los monopolios. ¿Por qué el español, el españolito, mi vecino, sigue comprando las marcas de países alpinos? Alpinos, alpinos. Los países alpinos son los más poderosos del mundo y allí no se puede plantar ni un tomate. Sí, la vaca esa de color lila, pero que ya está. Que en Suiza no hay dinero. En Suiza son pobres. Los suizos son pobres. Y luego la Guardia Suiza es la que protege al Papa. Yo creo que tiene que haber una relación. No lo sé. Eso habría que llamar al inspector Gache. Que es el que realmente no dice la verdad. Porque es francés. Y nada, y que o rescatamos la cultura ibérica o, como decía Berlanga, Welcome to Mr. Marshal. Que eso es lo que parece que la gente joven quiere. Pues podríamos cambiar los toros por cowboys esos, ¿no? Y plus. Y otra cosa. Si me vas a dar algo, dame dehesa. Dehesa extremeña. Bueno, realmente cuando me puse a pintar, así ya hace 11 años, en el 2009, que hice una exposición en la Plaza de España, en el Colegio de Aparejadores, me puse a pintar para desintoxicarme del alcohol. O va relacionado. O va relacionado. Que luego, por cierto, me volví a caer en alcohol y tuve una época también oscura, pero... Y ahora llevo dos años y me veo. Y parece que va mejor la cosa. Es como si sigamos celebrando el eterno triunfo del cotidiano fracaso. No sé. La Camonwell es un problema. El bien común. Pero dicho el otro idioma. Por cierto, ya ha llegado el tren, el AVE a Extremadura. Estamos en el 2054, en este instante. En esta exposición de 2009, me salían cremalleras y elefantes. El elefante era por el camino donde iba yo a morir. El camino, la senda de los elefantes, cuando van a morir. Y la cremallera, yo no sé qué era, pero luego lo busqué. Y hay el teorema de las cremalleras de dos psicólogas de principios del siglo XX, que habla sobre la timidez. Y por ahí va el tema, que algunos con la cremallera cerrada y otros abierta. Cuando tú creas que tienes razón o moralmente crees que esto está mal, porque, pues, no tener miedo a decirlo. Que si ya tenemos miedo a... Si tenemos miedo a... Aceptar la obsolescencia programada, por ejemplo. Ah, pues mira, normalmente hay cosas que se van a estropear. Venga, venga. Voy a seguir jugando atrás. Perdona. ¡Venga, hombre! El cine... El cine... A mí el cine me apasiona. Es una de las cosas que me ha hecho estar vivo y no suicidarme, vamos. El sumergirme en una buena película de chicos. Uy, no piensas en nada. Y cómo se ha ido deteriorando la calidad del cine o de la moraleja. Se ha perdido, no sé. Después de la caída, en el 89, cuando cayó el muro de Berlín, a partir de ahí, Danco Carlos Rojo, o sea, ya los rusos son amigos, una basura, 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 y la basura. Quitando Bailando con Lobo, que es el 92 que no estaba. Y luego hicieron bullying a Kevin Correa. No aguanto el sistema capitalista, no aguanto el modo americano, el modo de vida americano, no aguanto el machismo consentido, y no aguanto la hipocresía actual. Por cierto, tengo que cortar porque tengo que ir a misa. Bueno, que Dios reparta suerte, porque como reparta justicia, actualmente sigo pintando. he hecho una exposición en el 2020, en el 2020, es el año que más he trabajado, y confinado. He hecho una exposición en enero, en diciembre, y otra en el Carmen. Espectacular. También porque no bebo y hay que soltar la rabia, pero de una manera coherente, coño, vamos a construir la verdad, y vamos a ser buena gente, coño, que todos somos buenos. Somos buenos, al final somos buenos, hasta el tío Gilito, el tío Gilito no era bueno, porque era avaricioso. Y la avaricia es el problema de todo. Espero que la gente joven, los nacidos, los pequeños, los bebés, hay que ir a los pequeños, los pequeños, si hacemos un experimento ahora, en 2021, pues a estos niños se les va a educar con todos los libros, no el libro que diga el político de turno. Entonces, hacer de unos superhéroes, la generación del que han sido nacidos en el 2021, si lo hacemos bien, cuando tengan 21 años, en el 42, pues serán niños sanos, sin traumas, sin fobias, porque el miedo, el miedo es libre y cada uno coge el camino que quiere. Y otro mensaje para los millennials o millennium que tanto el cobarde como el valiente la palman. A ver qué quieres ser tú. No solo el hecho o la culpa de los millennials, por supuesto, es simplemente que al, entre comillas, vivir en una libertad, no sé, si realmente no sé nada. Intuyo. Intuyo que nos la están metiendo doblada. Nos venden nuestros productos, por ejemplo, los productos que salen, el tomate, por ejemplo, el tomate lo cultivamos aquí, aquí al lado, en Talavera, y luego vamos a un centro comercial alemán o francés y nos lo venden. Al tomate le han dado 5, 10 centimos el kilo. Y luego ese mismo tomate de nuestro vecino nos lo vende un alemán o un francés a 1,90. Es como si estuviéramos en África en 1789, cuando salían los barcos todavía con los esclavos hacia América para que cultivaran el algodón con el que se hacen los dólares, por ejemplo. Se siguen haciendo el algodón. Me gusta el jazz. Me gusta la música nacida de la verdad. Coca, cola, somos una relación que hemos crecido bebiéndonos un refresco que empieza por coca. Por la palabra coca. Extremeños. Yo soy extremeño y me siento súper orgulloso de ese extremeño. Estamos en el... Me os quiero un huevo a todos porque sois gente buena, de verdad, si lo sabéis. de izquierda, derecha, da igual, da las manos. El campo no entiende una encina, no entiende política, ni un cerdo ibérico, ni una vaca retinta. Vamos a querer nuestra tierra y a defenderla del capitalismo extranjero. Y un beso, suerte y al toro. que estamos en el año del güey. Yo no me suelo prestar ningún tipo de entrevista, pero a esta sí me he presentado porque David Sordo lo conozco desde que vivíamos en el mismo edificio, desde chicos, en La Paja, o sea, somos hermanos. Y sé que no va a hacer, tiene un buen corazón y no va a hacer nunca mal uso de lo audiovisual, ¿no? Que es muy peligroso hoy en día, claro. Ese es el peligro realmente. ¿A quién damos? ¿Quién en Televisión Española decide la programación? Yo alucino. En la primera semana, en la uno, la roca. Sí, el actor ese, la roca. Tiros y gasolina. Gasolina, petróleo. Que el petróleo se acabó la carrera, terminó. Yo que chico mangaba gasolina a los vecinos pijinos para mi moto. Que se te quedaba toda la boca llena de... Hemos vivido en una película del oeste 100 años. Espero que se acabe. Gracias. 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 Gracias.